Están haciendo un recorrido por esos pasillos donde se está haciendo la vendimia. Los comerciantes están utilizando este espacio para vender todo lo que es referente a las fiestas decembrinas. Y bueno, es aquí en el Zócalo de Álvarez, donde se está haciendo una transmisión en vivo a través de la página de turismo atoyaquense. Bueno, en ese momento ya está ocupado por los comerciantes quienes están haciendo su venta desde hace algunos días. De hecho, con anticipación, esto está a un costado del parque, es un pasillo largo, al igual de este lado. Así que bueno, pueden ustedes venir con confianza a adquirir todo lo que es con referencia a las fiestas decembrinas. Ya hacia la parte de arriba es donde pueden ustedes introducirse o pueden ir a lo que es la parroquia de Atoyac, a la parroquia de Santa María de la Asunción. Por lo pronto, bueno, este es un espacio donde se están haciendo las ventas para este diciembre. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que está adentro y fuera del país, siguiendo nuestra cobertura, nuestras actividades, nuestras transmisiones a través de nuestra página. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Como verán, pueden encontrar un poco de todo. Es un grupo de comerciantes que se han instalado aquí a un costado de lo que es el parque. Aquí en el Zócalo, acoyaquense. Así que déjenme comentarles que dentro de un momento, vamos a llegar a lo que es el Zócalo. Allí a la plaza cívica vamos a hacer una pequeña caminata. Vean cómo se encuentra el parque, de hecho ya lo pintaron. La nueva administración lo hizo. Así que bueno, ustedes pueden observar ya cómo luce el Zócalo de Atoyac. En estos momentos, es un color de acuerdo a la nueva administración. Y bueno, esta es la plaza Morelos. Ya estamos en ese momento haciendo esta cobertura en vivo. El día número 3 de peregrinaciones es el docenario guadalupano. Así que bueno, ya cumplimos con la peregrinación de este día, del número 3. Así que bueno, vamos a estar ahí al tanto de las siguientes actividades. Me comentan que los recorridos de las peregrinaciones se hacen desde las 4 y media. Pero vienen de diferentes comunidades, colonias, incluso familias de algunas calles. También se reúnen e invitan a algunas personas para que puedan hacer el recorrido. ¿Verdad? Pero regularmente llegan sobre la avenida Juan Álvarez. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por seguir a través de la página de Turismo Atoyacense.